Porque si hubiese sido en otra gestión, entonces esto sería corrupción, por ejemplo, tú ves. En otras administraciones, eso no serían errores administrativos, eso tendría otro nombre. Y además, además, por ejemplo, hasta ahora dos han dado la cara, pero son varias. Ahí está la casa, ahí está el Ministerio de la Juventud, ahí está el Ministerio de Industria y Comercio, el Gabinete de Política Social. ¿Qué van a decir? ¿Por qué razón, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio no pagó la Seguridad Social? Que eso sí que es grave. Por ejemplo, más de 200 millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo que no hay soporte? ¿Cómo es que usted paga un cheque y no se sabe quién lo recibió? A estas alturas, en esta época, eso es básico, 2 más 2, 4. O sea, ¿cómo que usted, en una institución, en la parte administrativa financiera, no va a saber que cuando se gasta un dinero, y más si es público y hasta si es privado, tiene que haber un soporte? O sea, ¿cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto recibí? Para que se puedan hacer los cuadres, los cierres contables y todo eso. Entonces, la población, en sentido general, tiene como esta inquietud. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno, en honor a la transparencia. Qué bueno que se están haciendo estas auditorías. Que también debiera hacer la propia Cámara de Cuentas, pero ustedes saben en el lío que se encuentra en este momento. Qué bueno que de oficio el presidente de la República ha pedido que las instituciones sean evaluadas y que también las publiquen para que la gente sepa cómo va la administración pública en el país. Ahora, ¿nos vamos a quedar ahí? O sea, se quedó ahí ya. Ya se supo que no pagaron, una no pagó la seguridad social, los otros no tienen soporte de cuánto gastaron. El Ministerio de la Juventud pagó 79 millones de pesos en ayudas directas. Y lo pongo entre comillas. Ayudas directas. Y ya. Ajá. Ayudas directas. ¿Y se quedó así? No, o sea, yo creo como que tiene que haber, no sé, otro tipo de movimiento, otro tipo como de respuestas también, incluso hasta otro tipo de advertencia que no la he visto. Por lo menos que se investigue realmente si esto fue administrativo, no lo van a remitir a la PEPCA para que la PEPCA diga, no, esto no fue corrupción. Digo yo, o sea, como que uno se queda con la inquietud y con el hambre, no que le gusta mucho investigar, pues entonces también aprovechen ahí que tienen material de más. Señores, van a permitir que también con este episodio que acaba de ocurrir, se siga con la misma creencia de que solamente se persigue la administración o la corrupción pasada. En este no hay corrupción entonces. Esto que acaba de pasar no es corrupción entonces. Son simplemente debilidades. ¿Se va a quedar así esto? O sea, es la pregunta que yo me hago. Antes era corrupción, ahora son errores administrativos. Ah, qué bien. No, entonces yo creo como que todos debieran ser medidos con la misma vara. Si pasó en el pasado, qué bueno que están todos presos y ya la mayoría en sus casas. Y si ahora ocurre también, por lo menos hagan un amague y digan que van a investigar, aunque sea para que la gente se calme. Ah, qué bonito así entonces. Me parece de verdad que las autoridades, nuestro ministerio público y el mismo gobierno también y la misma Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental debiera salir al frente ahora y decir, bueno, hay que analizar y medir la gravedad de estos errores. Si son errores de verdad. Hay que medir la gravedad de estos errores y por eso vamos a remitir estos informes a la PEPCA y que sea esa entidad la que determine si esto es corrupción o no. Y la PEPCA que diga de oficio que no haya que pedírselo. Bueno, estamos de inmediato instruyendo un personal para que analice estos informes y que el pueblo pueda estar tranquilo que un peso que haya sido mal utilizado se aclarará para que la gente sepa si este dinero se lo robaron o no. Ah, pero qué bonito así, ¿eh? Aclaro ya, ¿no? Y los demás calladitos como que no fue con ellos. Ajá. Señores, pero es el dinero público y no estamos hablando de tres cheles ni de mil pesos. Estamos hablando de millones de pesos. Cuando tú lo sumas todos es una muy buena cantidad en dinero. Entonces yo creo que eso debe aclararse. No solamente compañeros tibios de que haga una nota de prensa que la mando. No, tiene que haber algo más. Algún tipo de consecuencia y que eso no se vuelva a repetir. Y qué bueno que han tomado la iniciativa. Eso se aplaude. Me encanta. Pero no solamente, no nos podemos quedar solamente en el discurso de que ya ahí está el informe y ya más nada. Ajá. No. Mira, ojo con esta oficina que pretende instalar en el país. Entonces, eh. Sí.